Las AFP, las AFP la hemos catalogado, calificado, la llamamos como la estafa legalizada en la República Dominicana y hemos establecido legalizada porque está dentro de contenido de la ley 87 y 101. Esa ley 87 y 101 tiene su origen 8 de marzo del año 2001. ¿Quién a caer más adelante en esa ley y los niveles de mediocridad que le dieron origen a la misma? Un poquito hacia atrás, porque el tema de las AFP no es un caso fortuito que la República Dominicana esté entre los países donde se copió un modelo fracasado. Ahora, ¿cuál fue el laboratorio, cuál fue el país donde se sentaron las bases de políticas de corte neoliberal que le dieron sí origen a las AFP en Latinoamérica? El laboratorio a utilizar Chile. Hablo de Chile, pues, porque es el país donde a partir del golpe de Estado, Allende, 11 de septiembre de 1973, automáticamente instalado el gobierno, la dictadura, una de las dictaduras más sangrienta de Latinoamérica que la encabezó Augusto Pinochet. Esa dictadura apoyada por los Estados Unidos, por sus clases de gobernantes en ese entonces, y sobre todo, la aplicación y desarrollo de todo tipo de política de corte neoliberal. Vamos a citar aquí a una figura que influyó mucho, la entonces ministra de Inglaterra, estamos hablando para ese entonces, la dama de hierro conocida como Margaret Thatcher. Margaret Thatcher jugó un papel determinante para aplicar todo tipo de política de corte neoliberal en Chile, y por tal razón, era de importancia sacar un gobierno de corte socialista, como se había instalado, que estamos hablando de la figura de Salvador Allende, que sale fruto de un golpe de Estado financiado por las clases de gobernante, politiqueros, halcones de los Estados Unidos de ese entonces. Instalada la dictadura, las bases de ese modelo económico que se instala en Chile tenía dentro de la misma lo que es las AFP, es decir, ese sistema privado de ahorro individual. ¿Por qué desbaratar, por qué justificar que el sistema de ahorro de lo que era para ese entonces de manera estatal que sí funcionaba en Chile, se calificó como un modelo inoperante? La justificación para sacar de raíz el modelo estatal de pensión que existía en Chile para que se instalara de una vez por todas, a partir del 1981, lo que es el sector privado, el ahorro individual mediante las administradoras de fondos de pensiones, llámese AFP. A partir del 1981, el entonces temible ministro de trabajo, José Piñera, quien era ministro de trabajo de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet por demás, hermano del actual presidente de Chile, de Sebastián Piñera. José Piñera justificó la aplicación, justificó y enfrentó incluso a todos aquellos sectores centrales sindicales que estaban en contra del desarrollo, la aplicación, la implementación de ese tipo de administradora de fondos de pensiones, porque era una forma de decirle a esos sectores centrales sindicales, la dictadura impone lo que le da su bendita gana. Pues fíjese que efectivamente se instala las AFP en Chile, 1981, mediante la justificación más perversa e inhumana para favorecer a los sectores de poder y económico de ese entonces en Chile y debilitando y sacando de raíz el público que sí era eficiente. Como era natural, se instala una dictadura de corte neoliberal y elimina de raíz lo que le daba beneficio a la mayoría de la población chilena mediante el sistema de lo que era entonces la administración de su fondo de pensiones, no desde el punto de vista, para aclarar, privado sino público. El hecho mismo que se comenzara a aplicar a partir del 1981 ese tipo de política de corte neoliberal en el sentido de las AFP, de la economía. Y, por último, aquí entonces quiero entrar en detalles con un punto. Las bases esenciales que le dieron origen, por otro lado, y que se justificó a la vez ese tipo de política, fue influenciada por un grupo de economistas llamado, pues en ese entonces, lo que se conoció como los economistas Chicago Boys. Un grupo de economistas que estudiaron en dicha universidad estadounidense y que formaron parte, algunos de ellos, de la dictadura que se encabezó en Chile, periodo 73-90. Durante ese periodo, todo tipo de política de corte neoliberal se justificaron, hasta crear las AFP, como les reitero, en el año de 1981. Salimos de Chile, vamos a Latinoamérica, países que le impusieron por un lado y los gobernantes justificaron la aplicación de un modelo fracasado. Usted tiene México, usted tiene Argentina, usted tiene Paraguay. Justificaron la implementación del modelo fracasado chileno. ¿Por qué digo fracasado? Fíjense, fracasado porque le dio beneficio y aún existe, escuchen esto, en Chile se está luchando para que desaparezca de raíz el modelo instalado en el 1981, porque si bien es cierto, genera ganadores que es minoría, sectores de poder, sector financiero, lo menos cierto es que los trabajadores están pasando la mil y una. Los calificativos incluso que se utilizan en Chile para referirse a las AFP, le llaman los chupasangres, sanguijuelas, son parte de los calificativos a utilizar en Chile en contra de las AFP. Vamos entonces a la realidad dominicana. Hipólito Mejía, año 2000, 2004. Específicamente para un 8 de marzo del año 2001, mediante la ley 87 y 101 que creó el sistema dominicano de seguridad social. Dentro del contenido de la ley están las administradoras de fondos de pensiones. A partir del año 2003 comienzan a operar, los dominicanos a cotizar, las ganancias que tienen ellos, llámense sectores financieros que sí manejan las AFP, ganancias exorbitantes, irritantes, abusivas. Sin embargo, un número para que tengan una idea por qué le llamo la estafa legalizada. Ustedes saben que en la República Dominicana no todo el trabajador formal tiene un sueldo de 17,610 pesos. No todos. Sin embargo, vamos a partir de que una minoría obtiene el sueldo de los 17,610 pesos. Cuando llega el momento de que es dominicano, el momento de la jubilación, el momento de que tiene que ser pensionado, ustedes saben de cuánto será la pensión de ese jodido dominicano, la pensión miserable de 4,015 pesos. Es decir, el que obtenga un salario sueldo, en este caso, de 17,610 pesos, al momento de su pensión sería 4,015 pesos. Eso se llama un abuso. Eso se llama un robo legalizado y vulgar, legitimado por los gobiernos desde Hipólito Mejía, sus secuaces, legisladores, hasta lo que tenemos ahora, porque no se atrevan a tocar ni con el pétalo de una rosa, la remodificación de la ley 87 y 101, porque no quieren tocarlo. Vaya usted a saber los intereses que se mueven, que se jodan los trabajadores, que se jodan los cotizantes, aquellos que ahorran allí mediante la estafa legalizada. Es una ley, está dentro del contenido de una ley, no todo lo legal es ético. Y esa actitud abusiva, draconiana, inquisidora, rompe con toda la regla de la ética. Entramos al punto. Protestas. ¿Qué se está protestando? ¿Qué se procura? ¿Qué se busca? Se busca que de los ahorros, los cotizantes reciban un 30% de sus ahorros. Eso ha provocado reacciones. Bueno, incluyendo este gobierno, se opone. Otros sectores económicos de igual manera se oponen. Ahora, los trabajadores, los jodidos, aquellos que están pasando la mil y una, aquellos que su dinero, sus ahorros en las AFP, una gran parte se le presta al gobierno. El gobierno, entonces, utiliza del dinero, de los ahorrantes, de los cotizantes, vía impuestos, utiliza para pagarle lo que la propia AFP le ha prestado. Entienden el negocio. Entienden el gran negocio. Las AFP le prestan al gobierno. El gobierno tiene que pagarle. Y es con los jodidos impuestos de los dominicanos. El negocio del siglo. La estafa legalizada, legitimada por muchos. Incluso digo acá, miren, yo le digo a un grupo de mediocre que en ese año 2001, que en ese año un grupo de descerebrado, porque así lo voy a calificar. Y todavía lo tenemos. Aprobaron la ley con los beneficios que tienen las AFP, irritantes, abusivo. Y que fue una copia de un modelo fracasado chileno para beneficiar al sector financiero de este país y la banca sobre todo. Muchos bancos. Y ningún gobierno lo toca. Vaya usted a saber.